buenas tardes amigos de nuestro canal de reparaciones y construcciones campos aquí estamos en la elaboración de este cuartito para el boiler aquí ya andamos en friega el buen amigo el tocayo un saludo para nuestro canal trabajos de carpintería de tape and flow pintura textura hacemos trabajos de plomería de electricidad remodelaciones construcciones pisos dragways instalación de piedra muros castillos arcos llámenos 480 1625 mi nombre es andrés campos y el de mi compañero víctor llámenos presupuesto sin compromiso 480 1625 tiene una fuga de agua llámenos 480 1625 quiere remodelar 480 1625 presupuesto sin compromiso tiene un presupuesto por escrito se lo mejoramos 480 1625 vea nuestro contenido en nuestra página de reparaciones y construcciones campos suscríbanse a nuestro canal denle like compartan por facebook para nuevos proyectos y nuevas ofertas en el mes de abril 480 1625 trabajo 100% garantizado y nuestro otro compañero jesús un saludo llámenos gracias